Afortunadamente muy bien con ustedes y con el auditorio que aprovecho para saludarles y por supuesto desearle a las madres y padres de familia que inicien esta temporada y año escolar con el pie derecho y pues trayéndoles buenas noticias para quienes nos ven, nos escuchan y tienen un negocio porque como habían dicho el gobernador Mauricio Vila y las estadísticas así lo muestran, queremos que todas y todos en Yucatán puedan ganar más, mejorar sus ingresos y por supuesto por ende que les vaya mejor. Muchísimas gracias, pues bueno a veces esa palabra nos da un poco de miedo, nos preguntamos cómo le vamos a hacer, quién nos va a ayudar y precisamente este programa está enfocado a que todas las personas que tienen un negocio de cualquier giro puedan digitalizarse de la mano del gobierno del estado de la manera más sencilla pero además más motivadora que tenemos porque nadie está fallado con su cartera y todos queremos poco a poco vender más y hoy está comprobado. Que quienes aceptan pagos electrónicos ya sea a través de tarjetas de crédito, débito o incluso estas tarjetas de vales, te recordarás que antes daban vales de despensa pero ahora ya ya ni eso existe, también son tarjetas. Hoy en día estamos entregando gracias a este programa y por instrucciones del gobernador Vila Gozal un paquete que consta de una terminal de punto de venta, una tableta electrónica e incluso dos cámaras de videovigilancia para que puedan pues ahí estar siempre pendientes de sus negocios con el objetivo de nuevo que se puedan digitalizar de una manera muy sencilla, de una manera muy rápida y de una manera muy económica. Comentarte que para poder participar en este programa solamente tienen que llenar un formulario muy sencillo que lo pueden encontrar en yem.yucatán.gob.mx diagonal digitaliza o cualquier duda que tengan o si lo quieren hacer a través de redes sociales nos pueden encontrar en arroba yem.yucatán en cualquier red social para poder inscribirse o resolver las dudas que tengan porque para poder hacerse acreedor de este paquete solo tienen que tener un negocio ser mayores de 18 años encontrarse por supuesto en yucatán y tener alguna conexión internet que puede ser pues incluso de su celular hay quienes comparten internet con la casa hay quienes comparten internet por ejemplo con el vecino a veces los locales comerciales están tan cerca uno de otro que con un solo contrato de internet dos locales acceden a la red inalámbrica y pues bueno esto obviamente genera un ahorro no este programa tiene una cuota de recuperación de tan solo 25 pesos tomando en cuenta que el paquete completo precio regular vale más de 5 mil pesos totalmente de nuevo no lo más importante es que esto directamente le permite a los negocios vender más y por ende a la gente que gana y que trabaja de ellos pues ganar más también no ya para comentarte también un poco la parte importante de lo que tiene que ver con el uso pues que la gente sepa que nosotros los vamos a capacitar y vamos a resolver cualquier duda o cualquier situación que se suscite con estos dispositivos nosotros vamos a estar en contacto de manera permanente con el equipo de de pues los proveedores de este tipo de tecnología para que cualquier duda sea solucionada de manera inmediata todos los que dijiste y cocinas con esto no hay recursos económicas que me cuesta nte hoy y tú y yo lo sabemos muy bien cuando vamos a comprar a veces que no tenemos el efectivo no ha llegado a la quincena eh utilizamos nuestras tarjetas de crédito por ejemplo ahorita la papelería quiénes venden eh útiles escolares eh pues si les conviene mucho la La gente está utilizando sus tarjetas para poder completar los paquetes que los niños y niñas se llevan a la escuela. Todo esto puede entrar y lo que queremos una vez más es que los puedan aprovechar para poder aumentar sus ingresos. Lo vimos en los resultados del Coneval. Hoy en día, Yucatán está en un momento histórico positivo en donde las familias tienen el ingreso más alto que nunca, sobre todo las familias que más lo necesitan. Yucatán está creciendo de abajo para arriba económicamente, como bien lo dice el gobernador Mauricio Vila. Esto va a ser un refuerzo más para que la gente mejore sus condiciones económicas. Pues recordar al auditorio, toda esta información la pueden encontrar en arroba y bien yucatán en cualquier red social. También la pueden encontrar, por supuesto, en y bien punto yucatán punto go punto MX. Aprovechen esta gran oportunidad y recordarles que este programa va a estar abierto hasta el 31 de octubre. Así que tienen chance todavía para poder aprovechar estas oportunidades. Muchas gracias igualmente. Un abrazo a todo el auditorio.